Nos reunimos hoy, Dios de vida, como parte de tu pueblo, en respuesta a tu llamado, porque tu misma voz nos convoca a pensar, a debatir, a trabajar, a compartir nuestros dones. Y por eso cantamos a una voz. Nuestra ayuda es en el nombre del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Nuestra ayuda es en el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Te damos gracias, Dios bueno, por habernos acompañado en el camino recorrido, por revelarte como nuestra ayuda, nuestra fuerza, nuestra luz, nuestra inspiración y nuestra visión. Y por eso nuestras voces se unen para recordar. Nuestra ayuda es en el nombre del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Nuestra ayuda es en el nombre del Señor. Nuestra ayuda es en el nombre del Señor. Te pedimos, Dios de gracia, que sigas estando a nuestro lado, que seas nuestra fuente de inspiración, que tu espíritu sople siempre libre y generoso en medio nuestro, que tu palabra nos guíe, que tu voluntad nos oriente, que tu amor nos rodee, que tu mano nos proteja, y que tu paz nos envuelva, porque hoy y siempre. Nuestra ayuda es en el nombre del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Nuestra ayuda es en el nombre del Señor, en el nombre del Señor. Nuestra ayuda es en el nombre del Señor.